No conformarnos con un no de parte de las dependencias estatales y federales, no regresarnos desalentados, sino ser insistentes y a veces echar mano incluso de la manifestación pública, claro, de la manifestación pública que permite la ley, una manifestación pública ordenada, cívica, respetuosa, pero al mismo tiempo enérgica, que replantee la necesidad de que estos municipios del Oriente Mexiquense, que han sido los más rezagados históricamente en todo el Estado de México, repunten, se reactiven y por eso es que hoy tenemos afortunadamente un informe incrementado en inversión por parte de Marisela, es superior, en efecto el segundo informe en inversión de obras al primero que fue impresionante, que fue espectacular y yo creo que por esa vía, no tengo la menor duda, será de ahí para arriba que se siga abatiendo el rezago en este municipio.